Hola que tal amigos de... Ay no fuera chichigua Sean bienvenidos a un nuevo video Para el canal que Dios los bendiga A todos Hoy estamos aquí Con el honguito de nosotros Allá está Danielito Él allá que viene ahora Hoy mi gente Vamos a volar chichigua A echar guiso En el último video como ustedes pudieron ver Los primeros guisos de la temporada Nos curamos un montón Echamos pilas de guiso Y hoy esperemos que se repita Y echemos muchísimo más guiso Por allá está el daño Que va a subir ahora Va a ser una también Y nada mi gente Bueno gente en el día de hoy Yo voy a volar la media luna Y voy a volar el abanico Con este abanico yo voy a echar guiso Mira se me rompió ahí Tengo un cuadro ahí Y tengo también por acá Las corazonadas Que pienso Mostrársela a alguien Que viene hoy Con hambre Es aquí donde está Y aquí tenemos el honguito Que tiene una negrita Que está por allá arriba En alta Y eso mi gente Hoy Hoy mi gente Viene a Alessandra en la fama A visitar el bloque A hacer una entrevista A entrevistarnos a todos A ver como la pasamos por acá Y esa va a ser Una de las sorpresas Que va a haber en este video Mi gente Espero que les guste muchísimo Que lo compartan con sus amigos Y que les den mucho mucho Like al video Así que Vamos a volar la media luna Y venga Vamos a ver Miren Jason tampoco Y esta Es miño Si Yo quiero chalito Mi casa Yo tranquilo Háganme eso Si Tú no es para allá Para allá adelante ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? se me acabo este mire Jason yo espero que usted haga una vaina bueno mi gente ya tenemos las tres chichuas volando ahí está la corazonada está la media luna y está el reloj ahí está un poquito haciendo otra porque la de él chocó chocó la jipeta aquí ahí está haciendo una por ahí está el antónico de los cantores pues activo y nada por ahí hay una negra que me la están mandando parece que la pearon donde está la pearon miren aquella negra que va por allá que partió con pilas de hilo mira ahí donde cayó a ver si se ve de este lado a ver si se ve de ese lado miren ahí donde va esa negra partió miren por allá por donde hay una por allá lejísimo no por este chichuas remontan ahora aquí están las tres mías las tres reinas las tres que reina la que las tres reinas y ese corazoncito honguito tiene ahí no pone aquí honguito honguito iba haciendo esa mariconería cada rato bueno mi gente acaban de no se me enterró el abanico y quemé la negra y el nuevo video será el otro día bueno mi gente ahora yo tengo que jalar todo el hilo y voy a ver ahora con cual de estado hecho vicio si con la media luna o con la corazonada pero será otra vez que te la mocharon bueno ahí está honguito echando guiso con danielito danielito te va con quemón ahí está honguito echando guiso con danielito y con el otro danielito ay mamellón miren esa rojita donde volaron ahí ya tu sabes ahí está honguito ay honguito la macaste un guiso triple a mí yo mire la mamá acá honguito mire mire la mamá acá míralo ahí ellos están los dos con esa rojita la de aleta negra es la de honguito y la de aleta de colores la de danielito y esa roja que está allá atrás llévala los bultos que está por allá abajo al exaltar la fama mi gente él no está acostumbrado a que lo grabe él no está acostumbrado a grabar que lo que dale para acá ven que te voy a poner a gaviarte ahora vamos a subir esta escalera al exaltar la fama vamos a subir esta escalera al exaltar para que se suba porque es como que no sabe gaviar sí lo que voy ahí tenemos al exaltar la fama subiendo al bloque de la chichigua el mejor de la chichigua eso sí que él va en coche porque está con el calerito quita esto jajaja 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 oh al paso al paso al paso ay ay honguito danielito le va a hacer un lio a ustedes ay jajaja al paso para jajar a dos juntos pero decocotele esa vaina pero decocotele esa vaina decocotele esa vaina buf ahí sí al paso al paso para que no se queme la tuya también ay por ahí está mi ay 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 buquiti mirenlo ahí ahí está en la doc con danielito ponganlo doble mira mira ay hombre anielito por qué tú lo estás tan guindando loco ay dios se partió jajaja 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 se fue la tuya si anielito no se la lleva ahí la perdieron jajaja 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 dale honguito de cocotas a la área longuito reales que te va a salir ay 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 me lo voy a meter tambien me lo voy a meter y esa no se sale y yo la traigo que lo que ahi 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 ahora me voy a quitar el santo no te metas ya una pausa una pausa porque tu me vas a quemar la mea despues no yo no te la voy a quemar no me vas a quemar la mea alo ay 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 me quiere manga la estrella acorazonada y bueno mi gente el guiso en alta y por aqui tenemos al santo en la fama que nos esta dando real apoyo para allá esta el cabrón a foder tambien aunque usted tiene que decir algo porque usted esta en guiso feo oye de sacacar como siempre chocandolo mas erratico no me arroche mami arroche y mamme yo mamme yo mamme yo pero mamme yo ay 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 ahí está el guiso de ahi honguito ahi honguito la mangó honguito hazlo un ton duro ahi honguito te la llevaste honguito honguito te la llevaste ahi esta honguito jala 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 duro honguito te la van a llevar si este hilo es gordo ay 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 mira se la tiene ahhh se la llevaron ah kakakakakakakakakakakak um می 담ba se la llevan a jagan ay 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 sounded jenguiso, jala mamey, jala, jala duro, jala duro, jala duro, ay yo voy a ver si tú no vas a romper esa mala racha ahora, te la están llevando, le tienen el hilo guindando, le tienen el hilo guindando, mírala ahí donde está, mírala ahí donde está, mírala ahí donde está, coño se clavó, te la llevaste, jala, 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 si se quiere que no se quede, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, pamellón rompiendo racha, si no pone huevo, por fin se llevó una, no, 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 él no pone huevo, no, ok, pero tenía una mala racha últimamente, ha tenido una racha, hoy tenía una mala racha últimamente, una de eso ahí para arriba, profundo, nada, reloj ahí, sí, jala, cheto, uy, coño, ese hilo es gordo, diablo, ese hilo es gordo, usted tiene que darle un halón, cheto, me lo va a grabar así o no? se me va a partir el hilo, me lo va a partir, me lo va a partir a ver que uno la tiene, no le digas que di que, que uno se la lleva ahí diga que tú no aventuras, diga que tú no aventuras eso es cáncer, pero es un cáncer, mira mira, mira, mira miren este, oigan lo que hay el mamellón, el honguito volando la delna verde Anthony, usted volando la suya otra vez miren la banderita que yo hice en la entrevista de Alexander Lafama por allá está la medialuna que me llevé la medialuna mía, por allá están los dos diseños míos y por allá están los diseños que se allá está una roja que se llevó una roja que se llevó y una negra que se llevó a anhelitos rompiendo racha con aquella y así fue que no fue en el día de hoy, mi gente allá está el canapé de de honguito guau honguito, ¿cuántos chichigas te perdió hoy? dígalo usted, mene dos dos bueno mi gente, ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado todos estos guisos estoy aquí con Alexander Lafama, Alexander Alexander terrible mi gente, esperen esto esperen esto, que realmente nos quedamos sorprendidos con esta vaina, honguito y rochi por primera vez volando una chichigua en vivo en un patio wey, dejándole a esa gente que te caras el ojito dale allá, dale allá que lo que, que lo que monopo y realmente, no pensé que nos íbamos a encontrar aquí con rochi pero, credeos, no sé cómo lo hiciste no sé cómo lo hiciste pero lo logró, allá está rochi rochi ah mi gente, ha sido todo por este video no olviden suscribirse, darle a like por allá está el Dani, por allá están los muchachos también el pepinillo que acaba de llegar ha sido todo mi gente y usa la verde suscríbanse, denle a like